Safari en kayak Este safari nos permite relajarnos mientras disfrutamos de la flora y fauna, mientras reman y aprende las técnicas básicas del kayak a lo largo de este hermoso río. Su guía se identificará con información sobre naturaleza, mostrándole e informándole sobre muchas especies diferentes de plantas y animales que viven a lo largo del río. Al remar, usando la corriente de este bello río, podremos observar los animales como reptiles, perezosos, nutrias y una gran cantidad increíble de pájaros tropicales como tucanes, garzas y maratín pescador. En el recorrido, usted disfrutará un almuerzo de frutas mientras se relaja, rodeado por el paisaje pintoresco en la ribera silenciosa del río Peñas Blancas.